Dicen que estoy loca, no pueden pararme, porque yo enseño libertad para ser yo, expresarme. Dicen que estoy loca, quieren que me calle y yo rompo los espejos de mi mundo interior. Y yo quiero ser yo, 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 yo El mundo fabrica flores, estandartes, los frikis seguimos riendo en nuestro rincón, llamando planes, dicen que soy loca por tener ideales. ¿Ves mi perma? No hay ninguna como yo, si yo quiero ser yo. Sé que hay un mundo para mí, que Dios en firme sola, las sombras crean que lo viví, locuras transformadas en mi hueco y con el reflejo. No vale nada y yo tengo alma y no se ha engañado, yo quiero ser yo. Yo 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 yo. ¡Gracias por ver el video!